Hola, mi nombre es Nathalie, soy de la escuela número 109 de Sauce Canelones y estoy en sexto grado. Hoy estamos haciendo el segundo recorrido con las escuelas de la 33, 16. Fuimos al Museo del Carnaval donde había muchas como estatuas, esculturas y muchas pinturas y también hicimos muchos juegos y tipo nos dividieron en grupos para ir haciendo los recorridos de manera más organizada. Fuimos tipo a la Casa de Artigas donde había nacido Artigas, que fuimos como por muchos lugares donde había alumnos del liceo que nos comentaron cosas sobre Artigas y su vida. Nosotros hicimos un recorrido de seis etapas donde unas personas nos contaban sobre la historia de Artigas. Habían adolescentes dándonos una pequeña charla sobre los lugares, por ejemplo, las plazas y dónde se crearon, por qué se llaman así. No, no, no... No, no, no. Lo había pasado. Síguén. Después en otro de los puntos que a mí me gustó fue cuando vimos un plano de Montevideo con toda la muralla y también vimos algunas partes de la muralla que seguían intactas no intactas pero era como estaban antes formadas Fuimos a ver la película Mi Mundial y estuvo muy entretenida la verdad que a mí me gustó mucho y el mensaje que da es muy bueno para los niños y para también otras personas Por fin hoy llegó el día en el que viajamos en tren y podemos sentir lo que se siente viajar en tren y compartir con nuestros compañeros Es una experiencia nueva para todos porque es la primera vez que viajamos en tren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!